hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy voy a compartir con ustedes este regalito que estoy preparando que preparé para el regalo de cumpleaños de mi mamá así que es otro regalo para mamá de cumpleaños y bueno estas son las cositas yo estas cositas ya las tenía anteriormente empecé a acumularlas al inicio del año sin esperar lo que iba a pasar no y qué bueno que estuve acumulando las para poderle hacer su regalo y si no me hubiera quedado sin regalo en esta ocasión pero bueno estas son las cositas que le compré y vamos a comenzar con este que es de juicy culture y es un set de prendedores a ella también le gustan mucho estos detallitos así que decidí comprarle este y combina con el set de cosmet a hacer cosmetero que le compré para viajes y pues me gustó mucho por el corazón rosita no más mucho con lo de mamá y va este el set cosmetero de tres bolsitas para maleta y se lo compré en rosita porque es su color también favorito rosita colores pasteles y es un set de tres que ya separe para que cupiera en esta caja y en cada maletita quise tenerle como una sorpresa no que encuentre ella algo en cada maleta o en cada bolso y en este en el primero en el más grande va un el perfume hana mori que lo compré para ella por la botella en mariposa como ustedes saben mi mamá le encantan las mariposas y quiero hacerlo así como una tradición comprarle cositas que tengan mariposas y bueno ella que me pidió que le buscara una representante en el estado donde ella vive y porque quería comprar un set de cuidado de los pies de abón así que decidí comprárselo yo para podérselo enviar y ya después le buscaré a alguna representante que esté en su área o que le compré en línea a la que me vende a mí así que le mandé le voy a mandar el cuidado de pies ese es el spray y cremitas para que ella se haga su spa así que esta es otra tres cremas y un spray y el perfume van a ir en esta bolsa y estos ya venían con las bolsitas cosmeteras es para botellitas para viaje para shampoo acondicionador loción o que ahí se los voy a poner esta es la primera en la segunda va otro perfumito y es un perfume de abón es el femme a mí me encanta mucho este perfume espero que ella también le guste aquí le compré otras para que tenga unas paella y aquí son aceites para desintoxicar la piel de la cara orgánicos y este también es una para hacerse una mascarilla un aceite de esencia de rosas y un tonificador espero que le funcione y le guste como le deja la piel así que van en sus dos y en esta bolsa más pequeñita aquí voy a poner la cajita que les mostré como la hice esta es mi tarjeta de regalo y al abrirla ella pues lo va a encontrar así feliz cumpleaños le puse estos detallitos no se las mostré terminada así que aquí es donde la van a ver para brindarles una idea más clara de lo que es esta tarjetita y bueno así con su listón citó y aquí le puse mamá más que en inglés mam y ya está dedicada así es como se va a ver la tarjeta dedicada cuando ella la saque por la parte de atrás también está dedicada estas bolsitas que hice también están dedicadas por acá tiene otra tarjetita que ella va a tener que jalar y ver que hay y también está dedicada y ya por último también va a ver este que aquí va otro regalito para ella y también ya está dedicado y su regalito está así que este es el regalo para mamá de cumpleaños del 2020 y está va a caber perfectamente aquí en esta bolsita así que cuando abra esta bolsita pues va a estar aquí su regalito y bueno ahorita lo voy a acomodar ya para llevarlo al correo esto de aquí no se los muestro este es para mi hermana y son detallitos que le compré a ella y voy a aprovechar la caja para que se vayan este es una tacitas medidoras de porcelana y también trae un gallito y este de aquí también es la gallinita que les mostré que compré para mi hermana para su cocina y aquí ya dije para quién es así que vamos a acomodar hoy mis hijas también hicieron su tarjeta de cumpleaños a granma así que vamos a ponerlas para aquí por aquí y bueno eso es todo espero que les haya gustado esta idea de regalo si les gustó pues ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos nos vemos para la próxima que tenga un excelente día hasta luego